Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. La posible eliminación de la selecta y también las posibles bajas que tendría la selección sub-19 que se estará enfrentando a Costa Rica en la gran final del torneo Uncaf. También estaremos hablando de la Fedfoot ya que informó que 6 equipos de la primera edición no podrían homologar sus estatutos de acuerdo a la ley general de los deportes. Y también otra novedad porque se viene posible sanción y ya lo había advertido FIFA hace dos años. Como es esto, quédate hasta el final de este video para que puedas amplificar esta noticia. Y estaremos también hablando de la selección mayor que ya llegó a Estados Unidos el día de ayer en horas de la tarde y algunos jugadores brindaron declaraciones. También estaremos hablando de un nuevo legionario que está disputando la MLS Next. Recuerda que si quieres amplificar estas noticias debes quedarte hasta el final de este video. Y si quieres en los próximos videos no te olvides de nos ver en la cajita de comentarios. Y sin más empezamos rápidamente con las noticias del día de hoy. Y empezamos hablando un poquito de esa alineación. En portería Alguera que en el último partido fue de los más destacados ya que Nicaragua había comenzado a atacar mucho ya para empatar o buscar el marcador. Y Alguera fue un pilar fundamental. Y en la pareja de centrales tenemos a Walter Pineda, Alejandro Cano. Que ojito porque aquí parece que habrá novedades ya que tanto Pineda como Cano al parecer están tocados más adelante en declaraciones. Así lo afirma el profe Gerson Pérez. También está César Orellana que un jugador ha destacado muchísimo. Los primeros partidos comenzó de poquito a más y cada partido, cada partido ha sido de los que más destacan. También está César Durán por otra banda, Mauricio Cerritos, Harold Osorio y Dani Ríos como el tribote en mitad de campo. Como más adelantado tenemos a Ronnie Arevalo y Mayer Gil. Aquí también puede entrar Hamilton Benítez pero lo dejo a Mayer un poquito porque Hamilton ya venía tocado antes del torneo. Así que bueno, dejarlo a Mayer y que haga todo ese desgaste el primer tiempo. Y como un revulsivo, Benítez para el segundo. También en delantera estaría Isaac Esquivel o también Andrés Rivas, jugador del Godoy Cruz. ¿Por qué no Esquivel de lleno? Porque al parecer también está tocado. Así que acá le estaremos dejando las declaraciones del profe Gerson. Pero es que justamente hablaba de algunas bajas que podría tener la selección. Y que aún no se decide aún por cuál será el once. Ya que algunos jugadores están tocados del once estelar que siempre sabe saltar la selecta. Acá las declaraciones. ¿Por qué? Y tratar de corregir eso antes del premundial. Gerson, escuchábamos también que hay algunos jugadores que podrían estar tocados. Están tocados de cara a la gran final. Aparece por ahí el goleador Isaac Esquivel entre algodones. ¿Cómo solventar este tema? ¿Llegarán justo a tiempo? ¿Qué noticias hay al respecto, Gerson? No sabemos todavía. Estamos viendo ahorita Isaac Esquivel, Alejandro Serrano, Walter Pineda, Francisco Portillo. Y un poquito Alejandro Cano están tocados. Pero los más graves han sido Serrano, Portillo y Isaac. Entonces ellos están día a día con terapia física para ver cómo recuperamos. Y a ver si llegan a tiempo. Eso es lo que estamos esperando, que puedan llegar a tiempo a la final. Y en la noche de ayer hubo una reunión entre FFUT y Primera Edición. Pero solo asistieron 6 de los 12 equipos. Samuel Galvez, dirigente de Limeño, comentaba lo siguiente de la reunión. Dijo que la reunión fue meramente informativa. Y que lamentó la inasistencia de 6 equipos. Que solo llegaron FAS, Marte, Platense, Limeño, Jocoro y Chalatenango. Las declaraciones actuales eran las siguientes. Yo respeto la ley general de los deportes y el señor Bukele. Tiene razón que tiene que cumplirse. Pero hay estatutos de FIFA que tienen que cumplirse también. Entonces estamos en una encrucijada. Yo no vengo a decir si está bueno o malo. Pero si FIFA no se dé, va a ser difícil, comentaba. Así que acá también estaremos dejando las declaraciones del señor Samuel Galvez. Y también estaremos dejándole las declaraciones que comentaba el presidente de la FFUT, Hugo Carrillo. Acerca del tema FIFA, acerca del tema de la sanción y también de la ley de los deportes, acerca del cumplimiento. ¿El general del deporte? No, el licenciado Carrillo es claro de que él no puede homologar los estatutos de la federación. Porque entonces lo va a desconocer a él como comité ejecutivo, la FIFA. Y no sabemos qué pasaría con la homologación también de los estatutos de las demás ligas. Pero eso ya es interno prácticamente. Yo creo que lo importante es que lo conozcamos y a ver qué es lo que va a pasar. Coronel, ¿cuántos participaron? ¿Quiénes estuvieron en esta reunión? Fíjate que estuvimos seis. Realmente estuvo FAS, Atlético Marte, Platense, Municipal Imeño, Jocoro. ¿Quién fue? Son seis. Y Chalatanango. ¿Y solo fue una reunión informativa o se llevó algo a acuerdo? No, no, no. Porque nada más era una reunión informativa. Nada más de informarlo qué es lo que FIFA había hecho aquí. Cuáles habían sido los últimos lo que pasó en la reunión dentro de INDEX con FIFA. ¿Verdad? Con los delegados. Y eso es lo que teníamos que conocer. Nada más para que cada quien tome su criterio. Pero sí tener un cuerpo técnico amplio en la selección mayor. Mi pregunta en concreto es, ¿se podrá cumplir con esa fecha que puso el INDEX de homologar? O no sea. Fíjense que, le repito, la FIFA tiene los requisitos que se llaman estatutos. No es que es un invento de la Federación Salud de Fútbol, no es un invento de Boca Río. Si aquí no, yo por lo menos no considero yo que yo estoy personalizando las cosas. No, no, no. Yo debo de entender, perdón, debo de aclarar. Es la Federación Internacional de Fútbol Asociado la que está velando por el cumplimiento de sus estatutos. En cada una de las federaciones. Lo que está haciendo acá lo hacen otros países si es que resulta hacer esto. Ahorita, actualmente, se está buscando o se ha buscado la posibilidad de poder encontrar esa alternativa. Pero si no se encuentra, pues, esperaremos. En este momento voy a repetirlo. Hoy, 28 de abril, quiero decirlo, son como las 8 de las noches. Comentado esto, yo con esto, porque parece que en los comentarios cuando uno amplifica la noticia o dice esto o dice A, B, parece que uno está del bando de uno o del bando de otro. Aquí no estamos del bando de ninguno de los dos. Simplemente nos gusta, apoyamos el fútbol y siempre estamos esperando que todo salga de buena manera para el bien del deporte. Pero el día ayer, en el medio digital Chambita Monge publicaba lo siguiente, que cerca de dos años atrás FIFA envió una advertencia de suspensión justamente a la Federación de Fútbol por este tema. Les vuelvo y les comento, el medio digital Chambita Monge publicó este artículo, así que si lo pueden pasar a revisar también en su página, sería muy importante. Bueno, les estaré leyendo lo que comentaba dicho artículo. Dos cartas que envió FIFA a Fútbol en febrero y septiembre del 2020, donde consigna que delegados suyos mantenían reuniones de acercamiento, confederación e índez para revisión de la nueva ley general de los deportes. Una de esas misivas se detalla. En caso de que se produjese un incumplimiento de estas obligaciones, el caso sería referido a las instancias superiores de la FIFA, para su consideración y aplicación de una posible medida, entre las que podría encontrarse la suspensión de la FEDFUD, es decir, de la Federación Salvadoreña. También agrega, entendemos que se está encontrando un mecanismo para que los artículos antes mencionados, ley general de los deportes, al igual que los otros, puedan ser contraídos a lo dispuesto en los estatutos de la FIFA, no sean aplicables a FEDFUD. Y que en caso de surgir conflictos entre las legislaciones de índez y FEDFUD, prevalecerán los de FIFA. Creo que es clarísimo el mensaje. Necesariamente el índez va a tener que encontrar un punto medio, porque si no FIFA va a sancionar. Y aquí lo hagan muy claro, que prevalecerán los estatutos de FIFA antes de los del índez. Y pasamos rápidamente a otras novedades, porque la selección mayor ya llegó el día de ayer a Estados Unidos, y acá varios jugadores brindaron declaraciones, primer partido ante Panamá, entre ellos Jairo Enríquez, Rudy Claver y Nelson Blanco. Ganar es lo único ahorita que nos puede cambiar lo que bien decir, lavar la cara de un resultado del cual no esperábamos como grupo, como cuerpo técnico, pero es parte de todo. Creo que tenemos que tomar la responsabilidad de cada partido, jugarlo como se debe, con la responsabilidad adecuada. Y nada, vamos a tratar de este domingo salir a ganar, a buscar los tres puntos, que cambie la imagen que dejamos mal en San José, y esperar que la gente vuelva a tomar esa confianza en nosotros. Y bien decir, es tratar de que esos 11 años de espera, pues valgan la pena, que podamos sacar un buen resultado, y que la gente se vaya contenta, y que partidos que vengan después, donde sea que vengamos, pues puedan ir a apoyarnos y crean en nosotros. Todos queremos estar en la selección, pero hay que trabajar y hacer las cosas bien, para ser tomado en cuenta, y representar como se debe al país. Independientemente, sabemos la situación que ellos están viviendo en su país, pero consideramos que nosotros venimos a ser lo nuestro, y el profe tiene su edad de juego, entonces hay que ponerlo en práctica el día domingo. Gracias a Dios, a la mayoría que están, los conozco, y he tenido la dicha de convivir con ellos en diferentes equipos, entonces considero que me hace bien, y me sienta bien para mí también. Pienso que todos ya ganamos experiencia sobre ese partido, y ahora aburamos lo que pasó ahí, y vamos a tratar de competir lo más alto posible para ese partido, el domingo. En mi tiempo aquí, yo he visto salvadoreños, y después de que me han convocado a la selección, han venido más salvadoreños a los partidos, pues voy a hacer que ojalá se llene el estadio, porque va a estar bonito si se llene aquí. Sí, el estadio está grande. Y ya para ir cerrando las novedades, también le estaremos hablando de un nuevo legionario, que está en la MLS Next. Estamos hablando de Jeffrey Vargas, de 17 años, mide unos 76, de padres salvadoreños, y nació en Estados Unidos. Su actual equipo es el New York City FC, y juega como delantero o extremo. Se desempeña en la liga MLS Next. Y ahora sí, sin más, yo me despido. Chao, chao.